... Muy bien, me gustó mucho la ciudad, muy contento de cómo me recibieron. Hoy también la gente, y bueno, poco a poco ir conociendo a mis compañeros para hacer un buen torneo. Sí, ya sabía que tenía una buena hinchada y le agradezco el gran recibimiento, así que esperemos, como te digo, hacer un buen torneo para que la gente esté contenta y nos apoye mucho, que es muy importante. Gracias. Esa confianza dentro de la cancha, jugando al equipo y intentando hacer lo mejor para este equipo, ¿no? Me gusta, me gusta porque yo en estudiantes era estadio parecido con la gente, y me gusta mucho para hacer una fuerte deslocal. Me gusta el área donde estudiantes, y es un argentino, como un argentino, y dice que es mejor para hacer una gran obra en Crete. Me gusta, me gustaría que lo he explicado y más tarde, era que me quedo en el equipo, para encontrarlo, todo bien. Empecemos una nueva época con más felicitaciones. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y me gusta la propuesta para hacer elofado. Sé que, claro, sí, tengo la vida, mi necesito hacer preparación porque en los últimos años no había preparado. Y, yo, también, me gusta más tarde. de los últimos años.